Muchas gracias, queridos, muchas gracias queridos compatriotas. Hoy día venimos a colocar la primera piedra de la telecabina o el teleférico que va a permitir ir a Cuelap. Lo que antes se hacía en dos horas, ahora se pasa cuando se termine esta obra en aproximadamente 20 minutos, media hora, ¿no? ¿Y para cuándo se comprometen a terminar la obra en telecabinas? El Presidente nos ha comprometido para que acabemos en julio, no obstante, nuestro plazo contractual es en octubre. Estamos seguros que vamos a cumplir con el apoyo de la Ministra. Gracias. En julio, Presidente, en julio. Si no lo terminen en julio, no lo dejan salir. Ni sumar que nada hasta que terminen. Porque así tenemos que hacer. Actuamos de buena fe y efectivamente el contrato es hasta septiembre, me parece, ¿no? Octubre. Pero si hay un compromiso de buena fe determinable en julio, para antes de la quincena, ¿no? O para quincena de julio, entonces acá lo está diciendo la empresa. Así que eso esperamos que se haga. Y todos tenemos que ponernos la camiseta por Amazonas. No es un tema de pelearnos, es un tema de unirnos. No es un tema de pelearse cada provincia de Amazonas que requiere de desarrollo entre la otra provincia. Porque al final son lo mismo, es Amazonas. Y yo he trabajado en Amazonas. He trabajado en la zona de Condor Canqui, que es tal vez la zona más pobre de toda la región, donde está la cordillera del Cóndor. Yo he estado en el año 95, allí sirviendo a la patria. Y lo que antes era carrozales llenas de barro, solamente del milagro, para ir hasta Imasita, eran aproximadamente cuatro horas. Y ibas en la tolva de una camioneta, ni siquiera sentado. Hoy día ya tiene pavimento. Y de ahí, hasta Nieva, no había carretera. No había carretera. Recién se estaba haciendo la carretera con el batallón de ingenieros de Mesones Muro. Y recuerdo que yo he recorrido en moto hasta Uracusa, o hasta el puente de Urán, me parece. Y de ahí no había más. Porque el último punto carretero de Condor Canqui era Imasa, Imasita. Era el puerto hacia donde uno entraba, por el Marañón, entraba hacia el Cenepa, pasaba al Comainas, o se iba por Lancha, por Deslizador, a Ciro Alegría, para entrar a tantos poblados, a tantos poblados del interior del país donde están nuestras comunidades nativas también. Es por esto que Amazonas necesita unidad. Necesita darse las manos y no estar peleándose por algo. Hace tiempo, hace tiempo, yo estuve, hace un mes estuve aquí aproximadamente, en Tingo, inaugurando el centro médico. Creo que está para allá. Me parece que era por ahí, hacia la izquierda. Y fuimos con lluvia todavía, nos agarró la lluvia. Pero ese es el amor que le tengo a Amazonas. Porque necesitábamos venir. Igual les inauguramos su centro médico en Luya. Me acuerdo que ahí también le hemos inaugurado su centro médico. Y nos hemos comprometido a seguir trabajando. Y cuando encontré que había temas que generaban discordia entre las provincias o entre distritos, les conté la anécdota que pasó entre Tacna y Moquegua hace muchos años. Cuando tenían una diferencia por el canon. El canon minero que caía justo en la frontera entre Tacna y Moquegua. Y cuando me preguntaron los dirigentes a mí cómo resolvemos este problema, yo les dije, interpreten, imagínense que Dios les ha puesto un pan en la frontera entre sus dos regiones. ¿Qué mensaje les ha dado Dios? ¿Qué mensaje les ha dado? ¿Que se agarren a golpes? ¿O que lo compartan? Ese es el mensaje. Y así quiero que piensen sus dirigentes. Y no enfrentarse. Porque si no, Amazonas no va a avanzar. Y no va a avanzar por temas regionales. Porque son temas que tiene que resolverlo la región. Yo no me voy a meter en temas regionales. Pero quiero la unidad. Lo que no quiero es traerles un regalo que genere discordia. No quiero traerles un proyecto para mejorar la vida de ustedes. Y que al final se peleen por eso. Resuélvanlo ustedes democráticamente. Eso es lo que yo voy a esperar pacientemente. Cuando Amazonas tome su decisión, yo les entregaré su coar. pero resuélvanlo ustedes. Así que piensen como Amazonas. Piensen como una visión regional. No distrital ni provincial. Y resuélvanlo. Pero además de eso, pero además de esto, hoy día con las telecabinas, la provincia de Luya se va a beneficiar y Amazonas se va a beneficiar con más de aproximadamente 400 a medio millón de turistas que pueden venir acá. Porque el gran turismo en el Perú es el circuito del sur. Donde está Cusco, Arequipa y Puno. Donde no solamente es Saxayuamán, como nos dijo nuestro alcalde de Tingo, sino es Machu Picchu, es Choquequirao, son las chulpas de Siyustani, el lago Titicaca que lo compartimos con Bolivia. Son los el valle de los volcanes de Arequipa, es el cañón más profundo del mundo que es el Colca junto con el Cotahuasi. Entonces el sur sí se ha preparado para tener turismo y se sigue preparando porque se une una mancomunidad de la Macrosur para trabajar un circuito turístico que el turista que llega al Cusco tiene inmediatamente la opción de irse a Puno para visitar la isla de los suros o la isla de Taquile o irse a Arequipa a visitar los hermosos valles arequipeños y las playas. Acá también necesitamos porque Cuelap es tan grande y tan importante como el mismo Machu Picchu pero no lo hemos puesto en valor y lo que queremos hacer acá es justicia justicia para que la Macronorte empezando por Amazonas puedan mostrar sus encantos su belleza puedan mostrar su comida sus danzas sus trajes puedan mostrar que aquí el turista es bien tratado que se le reconoce y se le trata con amabilidad y para eso también tenemos los proyectos de carreteras que tenemos que hacer y que vamos haciendo hoy día ya hemos pavimentado la zona de Condor Canqui y también tenemos los compromisos de activar los aeropuertos que nos pide su gobernador regional que nos piden sus alcaldes necesitamos integración aerocomercial son retos que tenemos tenemos los retos de la salud por eso estamos metiendo hemos incrementado en este gobierno 75% del presupuesto de salud eso nunca se había hecho eso jamás se había hecho hemos hemos incrementado más de 4.200 millones de soles en lo que es educación eso no se había hecho tampoco entonces también hay que pararse un momento y pensar reflexionar lo que se tiene que hacer lo que se viene haciendo y lo que se tiene que seguir haciendo este gobierno está construyendo políticas de estado no solamente una política de gobierno que termine cuando termine el gobierno sino políticas que sean continuadas por los siguientes gobiernos la política educativa es una política de estado ningún gobierno debe retroceder de este avance que se está haciendo en educación que lo critiquen está bien porque eso eso quiere decir que estamos avanzando pero estamos avanzando para bien beca 18 está en Luya beca 18 está en Tingo eso cuando les iban a dar educación gratuita integral para los pobres porque el Perú no se construyó sobre la base de la educación después de 300 años de colonia el estado peruano el estado republicano siguió teniendo una mentalidad colonial y consideraba que la educación era un instrumento de separación de exclusión y no de integración y confió ciegamente estos casi 200 años de vida republicana confió su desarrollo a la extracción de materias primas como vivió durante la época de la colonia se olvidó que antes de la época de la colonia vivimos la época de los incas de las culturas chachapoyas donde no vivíamos de la extracción de recursos naturales vivíamos de la buena administración de la naturaleza de la educación de la ciencia de la salud y eso nos permitió construir un imperio el imperio inca que fue que fue la fuente cultural más importante de Sudamérica y de América Latina hemos olvidado esa parte este gobierno nacionalista hace recordar eso y por eso impulsamos la educación como una política de Estado por eso impulsamos la política social como una política de Estado porque ahora ya tienen Pesión 65 tienen Jalihuarma tienen Beca 18 Beca Presidente de la República Cuna más tienen el FICE y tienen otros programas más cuando llegamos a gobierno en Juntos sólo había 330 mil beneficiarios hoy día están en más de 800 mil y eso es una política social porque si queremos avanzar no podemos pensar que no tenemos que que podemos avanzar teniendo a los más pobres y más vulnerables desamparados por el Estado tenemos que cuidar desde las criaturitas por eso es que en este gobierno hemos dispuesto el aseguramiento integral de salud para todos los niños de la primera infancia de 0 a 5 años eso se lo estamos dando gratuitamente hemos traído el plan Esperanza para combatir el cáncer que afecta a los pobres y que no tienen plata nadie está libre de una enfermedad oncológica y si no hay plata quien los mira quien los atiende quien los cuida bendito sea el plan Esperanza que ha llegado a más de 600 mil tratamientos esa es una política de Estado de un gobierno nacionalista que apunta hacia los de abajo que se peleen los de la derecha que se peleen los de la izquierda que se peleen los de arriba pero tenemos que cuidar a los de abajo por eso es que viajamos Nadine para viajando por el país a ver cómo van las cosas los programas sociales de las mujeres de las poblaciones vulnerables y este presidente también viaja y exigimos a nuestros ministros que vayan a viajar también que no solo hagan turismo sino que conozcan el Perú que conversen con las autoridades así tenemos que construir un país acá este presidente se pone su jean se remanga la camisa se pone sus botas y recorre el país si necesito yo mismo manejar el helicóptero yo mismo manejo el helicóptero pero tenemos que llegar a donde no llegó jamás un presidente eso es lo que tenemos que hacer por eso cuando llegaba veía hasta ese mercadito ese mercadito también es parte del aporte de este gobierno y yo lo he visto de casualidad pregunté es el programa que hemos creado desde el ministerio de vivienda construcción y saneamiento dijimos le dije al ministro ¿por qué no creamos un programa para ponerle sus mercados y sus polideportivos a esos pueblos en el interior del país donde tienen una cancha de fútbol media desnivelada donde no tienen un buen mercado donde nuestras mamás nuestras esposas o nosotros vayamos y compremos los productos en un buen sitio hasta eso nos estamos preocupando por el pueblo también les hemos puesto ya iniciamos el programa de rutas solidarias que son la adquisición y entrega de bicicletas a los colegios de Amazonas hemos ya entregado más de 2.500 bicicletas y para este año vamos a entregar más de 3.500 bicicletas y ojalá tú también Gilmer te pongan las pilas y también el gobierno regional ponga bicicletas para los colegios del área rural cuánto se demora un niño en el campo en llegar a su colegio cuánto se demora en caminar hasta su colegio cuánto tiempo al día le dedica a irse al colegio y de vuelta si le damos una bicicleta ese chico no va a ser 40 minutos va a ser 10 minutos y además va a ser deporte para no estar gordito va a estar bien y así tenemos que trabajar así tenemos que trabajar hasta en eso nos estamos preocupando porque caminamos porque miramos y escuchamos porque recorremos el país y porque este pecho ha sido soldado y por lo tanto también he vivido en comunidades nativas así que el Perú me ha enseñado se ha abierto y me ha mostrado la realidad el Perú no se puede gobernar desde Lima en oficinas con aire acondicionado no se puede gobernar hay que salir a recorrer el país hay que salir a tocar a la gente y tocar su corazón para tratar de darles este mensaje de unidad de integración y de paz esas son las políticas y ahora queremos trabajar una política de estado adicional pero no porque sea adicional no es tan importante como estas es la diversificación productiva necesitamos necesitamos a la pequeña y a la microempresa a la pequeña y a la microindustria necesitamos la agroindustria la acuicultura la buena agricultura necesitamos depender cada día menos de los recursos naturales y depender cada día más de nuestra inteligencia de nuestra capacidad de innovar de nuestra capacidad de imaginar y crear y hacerlo realidad solo así seremos un país desarrollado y no un país eternamente en vías de desarrollo competimos con países de la región competimos con países del Asia competimos con países del sudeste asiático competimos con países de la zona este de Europa porque ellos también así como nosotros ponemos hoy día la primera piedra de las telecabinas ellos están poniendo la primera piedra de una empresa de un negocio de una carretera de un puente y tenemos que competir por el gran mercado porque la producción de Amazonas tiene que salir a la exportación no solamente los productos de pan llevar como el maíz y tantos otros productos como el arroz sino también las orquídeas y todo lo que podemos producir llevar al exterior y ganar el mundo conquistar el mundo desde Amazonas hacia el mundo ese es el mensaje nacionalista que yo les doy este es un avance Cuelab es una oportunidad ahora se los estamos poniendo en valor con sus telecabinas vamos a potenciar y vamos a competir ahora vamos a competir con la Macrosur para jalar también el turismo para acá con los vuelos comerciales que tenemos que impulsar con las buenas carreteras con centros médicos de calidad con la atención de hotelerías de calidad vamos a conquistar también el turismo acá y eso va a beneficiar a las familias de ustedes va a haber más plata para las familias y va a haber más grandeza para el país muchas gracias a todos ustedes por acogerme muchas gracias por las muestras de amabilidad me hacen recordar cuando en el 95 recorríamos con nuestros soldados los ríos de Amazonas recorríamos los puestos de frontera y la gente a borbotones se presentaba en los cuarteles a servir a su patria la gente en mancha se iba a trabajar por su país esa es la gente en que yo creo y le tengo esperanza a nuestros compatriotas a nuestros soldados del CENEPA al pueblo amazonense muchas gracias que vive Amazonas que vive el nacionalismo y que vive el Perú muchas gracias